En forma de protesta y sin tener dinero para unos aros de metal, habitantes del barrio Recantus de Belfort Roxo, uno de los suburbios más pobres y violentos de la zona metropolitana de Río de Janeiro, hicieron dos conjuntos de aros olímpicos compuestos de neumáticos para reclamar beneficios de los Juegos. Janio Feitosa de Oliveira, residente de Recantus, fue el encargado de pintar y montar los aros que están formados por ruedas usadas de automóvil, y aseguró que pretende llamar la atención de las autoridades para atraer más inversiones a su barrio, que según él, ha recibido muy poca ayuda en las últimas tres décadas. Estoy aquí para ayudar a la gente, para hacer una ciudad diferente, como ellos hicieron esas nuevas vías y dejaron todo bonito, yo quiero que sea igual aquí. Los símbolos olímpicos de goma están apostados en una calle polvorienta, transitada por camiones, coches de caballos y rebaños de cabras a orillas del contaminado río Botas, una vía fluvial que desprende un intenso olor acre y que desemboca en la bahía de Guanabara, sede de las pruebas olímpicas de vela. José Manuel Ferreira, otro habitante de Recantus, aseguró que de no ser por la iniciativa de Oliveira, en el barrio no se sabría nada de las olimpiadas. Esto es Belfort Roxo y no vimos nada de la Olimpiada. Si este bendito no hubiera colocado los aros olímpicos a orillas del río, solo sabríamos de la Olimpiada por televisión. El creador de los aros de goma, que es pastor evangélico, se cansó de esperar la ayuda gubernamental y se ha encargado de realizar con sus propias manos obras en su barrio, entre ellas varias paradas de autobús, un parque infantil y hasta una red para capturar la basura que flota por el río para evitar que acabe en la bahía de Guanabara.